Hola amigos, me llamo Nati y en el video de hoy mirar que belleza, que belleza de anillos os traigo el anillo mosaico, la verdad es que son super super bonitos os voy a hacer el tutorial de este del color verde turquesa pero los dos se hacen exactamente igual este está hecho en color amatista y perlitas claro y en plateado y este pues en el verde turquesa perlitas y en color dorado, la verdad es que son una belleza, me encantan, estoy super contenta con estos anillos y bueno pues sin más empezamos con el tutorial como veis ya tengo la aguja enhebrada y vamos a empezar enfilamos 4 cuentas super duro llevamos al final del hilo hacemos aquí como una especie de circulito y volvemos a pasar de nuevo por todas las cuentas tiramos del hilo, juntamos y hacemos 3 nuditos así nos quedaría y ahora mirar, estamos en esta cuenta super duro pues subimos al segundo agujerito de la cuenta y enfilamos una rocalla, una perlita y una rocalla y metemos la aguja por la siguiente super duro así nos quedaría volvemos a repetir una rocalla, una perlita y una rocalla y metemos la aguja por la siguiente super duro volvemos a repetir volvemos a repetir rocalla, perlita y rocalla y metemos la aguja por la siguiente cuenta super duro y una vez más una rocalla, una perlita y una rocalla y metemos la aguja por la siguiente cuenta super duro tiramos del hilo y nos quedaría puesto de esta manera ¿habéis visto que cosa tan bonita? que cosa tan bonita bueno, una vez aquí que hemos salido de esta cuenta super duro pasamos a la siguiente rocalla y enfilamos cinco rocallas y vamos a pasar la aguja por la siguiente rocalla por la super duro por la super duro y por la rocalla siguiente ¿veis no? tiramos del hilo y nos quedaría puesto de esta manera volvemos a repetir enfilamos cinco rocallas y enfilamos cinco rocallas y metemos la aguja por la siguiente rocalla la super duro y la siguiente rocalla ¿veis? así nos quedaría volvemos a repetirlo cinco rocallas llevamos al final del hilo y metemos la aguja por la rocalla siguiente la super duro y la rocalla ¿veis? y una última vez enfilamos cinco rocallas y metemos la aguja por la siguiente rocalla la super duro y la siguiente rocalla una vez que hemos terminado toda la vuelta mirad vamos a salir de las cinco rocallas que íbamos poniendo a la tercera una, dos y tres a la tercera rocalla vamos a enfilar tres rocallas y vamos a meter la aguja por el lado contrario de esta rocalla de donde nos sale el hilo tiramos y ajustamos ahí que queden bien pegaditas y nos quedaría de esta manera y ahora mirad vamos a pasar a las dos siguientes rocallas y enfilamos y enfilamos una perlita nos saltamos la primera rocalla y pasamos a las tres siguientes para hacer este dibujito ¿veis como queda? ahora enfilamos las tres rocallas y metemos la aguja por el lado contrario de la rocalla por aquí tiramos del hilo ahí que nos queda ajustadito todo pasamos a las dos siguientes rocallas y enfilamos otra perlita y metemos la aguja dejamos la primera rocalla y metemos la aguja hasta la tercera rocalla ¿veis como queda? volvemos a hacer el dibujito este del piquito enfilamos tres rocallas y metemos la aguja por el lado contrario de la rocalla pasamos a las dos rocallas siguientes enfilamos una nueva perla y metemos la aguja por la primera rocalla no por las tres siguientes rocallas una dos y tres volvemos a hacer el piquito enfilamos tres rocallas y metemos la aguja por el lado contrario de la rocalla pasamos las dos siguientes rocallas enfilamos enfilamos una perlita y metemos la aguja por las dos siguientes rocallas veis hemos salido a la tercera donde nos hace el piquito una vez que he salido a esta rocalla mirad vamos a pasar por las tres rocallas del piquito y volvemos y volvemos a la rocalla de donde nos sale el piquito veis y volvemos pasamos a las dos siguientes rocallas rocallas y en esta ocasión vamos a enfilar siete rocallas y vamos a meter y vamos a meter la aguja por las tres siguientes rocallas y salimos por así decir al siguiente piquito bueno veis como queda ¿no? pasamos por las rocallas del piquito y de nuevo por la rocalla del medio y por las dos siguientes rocallas volvemos vamos a enfilar siete rocallas y pasamos la aguja por esta por las tres siguientes a salir al siguiente piquito y y Y ya está. Y de nuevo por la rocalla del medio y las dos siguientes rocallas. En realidad lo que hacemos es pasar de nuevo por todas las cuentas que tenemos ya hechas. Volvemos a enfilar siete rocallas. Y pasamos a las tres siguientes rocallas. Pasamos por el piquito. De nuevo por la del medio. Y las dos siguientes rocallas. Volvemos a enfilar siete rocallas. Y pasamos la aguja a las tres siguientes rocallas. Y pasamos la aguja a las tres rocallas. Bueno, pues ya veis como va quedando. Lo que tenemos que hacer ahora es volver a pasar de nuevo por todas las cuentas del exterior. Una vez que he dado toda la vuelta, mirad, vamos a salir a la rocalla de este piquito. Pasamos por las cuentas. ¿Veis, no? Una vez aquí vamos a enfilar cuatro rocallas. Y pasamos la aguja a las cuatro rocallas. Y pasamos la aguja por el siguiente piquito. Volvemos a enfilar otras cuatro. Y metemos la aguja de las siete por la cuarta rocalla, que es justo la del medio. Y esto lo que tenemos que hacer todo alrededor, volver a pasar de nuevo por todas las cuentas y rematar el hilo. Bueno, como veis ya lo tengo dada la vuelta unas cuantas veces. Mirad cómo queda por el derecho. Qué mosaico tan súper, súper precioso queda. Y bueno, pues voy a seguir. Mirad, he terminado de dar la vuelta a todas las rocallas y vamos a poner el cabuchón. Aquí, de esta manera. La verdad que es que se pone muy fácil, muy fácil. Y mirad, vamos a salir... ¿Veis aquí el piquito que hicimos anteriormente? Pues a la rocalla que está antes de la del piquito y a la siguiente. Es decir, a la del piquito y a las dos que tiene al lado. Ahí veis, esta es la del piquito y esta es la que está al lado. Y esta otra que la vamos a coger, pero a continuación. Vamos a enfilar diez rocallas. Y mirad, vamos a meter la aguja por la que sería justo la contraria del otro lado. Aquí está el piquito, pues la que nos quedaría sería la de al lado. Meteríamos por la del piquito y por la siguiente rocalla, que son estas tres. Tiramos del hilo. ¿Esto qué vamos a hacer? Pues sencillamente una especie de aspa para que nos quede ahí guardadito el cabuchón y no se nos mueva. Volvemos a enfilar de nuevo diez rocallas. Y meteríamos la aguja por la que está antes de este otro lado del piquito, que sería esta, y por la del piquito y por la siguiente. ¿Veis? Aquí ya nos quedaría un poquito guardado. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a pasar de nuevo por todas las cuentas. Esto siempre es súper importante. Os lo digo mucho para que os quede la labor más rígida, para que quede más firme, para que todo quede más sujeto. Siempre hay que pasar de nuevo por todas las cuentas. ¿Veis? Justos los tres del medio. Y aquí vamos a enfilar cuatro rocallas. Pasamos por la quinta rocalla de aquí, dos, tres, cuatro, por la quinta. Enfilamos una rocalla, la unimos con la quinta del otro palito. Y otras cuatro rocallas. Y meteríamos la aguja, mirad, ¿veis? El piquito de aquí, pues por la que está justo al lado. Que sería esta, pasaríamos por la del piquito y por la siguiente, que serían las tres rocallas centrales. Tiramos del hilo, volvemos a enfilar cuatro rocallas. Contamos tres, cuatro y cinco por la quinta. Enfilamos una rocalla y pasamos por la quinta del otro palito. Y enfilaríamos otra vez cuatro rocallas. Y meteríamos la aguja por la rocalla del piquito, no la que está al lado. La del piquito y la siguiente, que serían las tres centrales. Bueno, como veis, ya lo tengo terminado y rematado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues mirad, en esta ocasión, tengo dos agujas enhebradas. Porque vamos a hacer la tira de la anilla, esta de aquí. ¿Veis? Bueno, por lo tanto, mirad, vamos a darle la vuelta al cabuchón este que hemos hecho y vamos a meter la aguja. ¿Veis aquí el piquito? Pues por la rocalla que está al lado, por la del piquito y por la siguiente. Por las tres que nos quedan justo en el centro. Vosotros siempre, ya no es porque lo diga yo, sino siempre buscar para cuando vayáis a hacer cualquier tipo de anilla, de lo que sea, pues para que nos quede centrada. Dentro del dibujo, ¿vale? Una vez aquí, vamos a enfilar una rocalla y una cuenta super dúo con una aguja. Y con la otra, una rocalla. Dejamos pasar la rocalla y por la cuenta super dúo metemos por el otro agujerito con la otra aguja. Tiramos del hilo. Y nos quedaría puesto de esta manera. ¿Veis? Es muy fácil. Una rocalla, una super dúo con una aguja y con la otra, una rocalla. Y metemos la aguja por el segundo agujerito de la super dúo. Tiramos del hilo. Y ya lo veis como va quedando. Repito una vez más, una rocalla, una super dúo con una aguja y una rocalla con la otra. Dejamos pasar la rocalla y pasamos por el segundo agujerito de la cuenta super dúo. Y bueno, pues ya veis como queda. Yo voy a hacer el largo del contorno de mi dedito donde quiero que vaya y ahora vuelvo. Bueno, como veis ya tengo terminado el largo del contorno de mi dedito y vamos a cerrar la anilla. Enfilamos una rocalla con una aguja y otra rocalla con la otra. Y mirad, vamos a cruzar las agujas justo en el lado contrario. Aquí por la rocalla que está al lado del piquito. Por la del piquito. Y por la siguiente. Es decir, por las tres rocallas centrales. Ya veis que me está costando un poquito pasar por las rocallas porque cuando he hecho el cabuchón, pues claro, de pasar tantas veces me ha quedado esto tan fuerte que ahora me cuesta un poquito pasar por ellas. Pero con paciencia no os preocupéis que esto se hace fácil. Y perdón, que es que me he pasado una de más. Sería por las tres rocallas centrales. Estas tres. Una, dos y tres. ¿Veis? La del piquito, la del lado y la del otro lado. Y con la otra aguja, pues pasaríamos por el lado contrario. Y con la otra aguja, pues pasaríamos por el lado contrario. Y bueno, pues ya lo veis que ya estaría cerrado. Lo único que tenéis que volver a hacer es volver a pasar de nuevo por todas las cuentas de la anilla para que os quede lo más rígida posible. Se remata el hilo y estaría terminado. Bueno, pues ya veis el resultado. Un anillo súper, súper bonito. La verdad es que estoy súper contenta de cómo han quedado estos anillos porque es que son preciosos, la verdad, preciosos. ¿A cuál más bonito? Bueno, pues nada más por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios, que os suscribáis al canal, dad al me gusta, compartid el vídeo en las redes sociales. Un beso a todos, gracias por verme y hasta la próxima. Bye, bye.